¡Rubén! 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 Bueno, bueno, Rubén, bueno, hijo, bueno. ¡Sobre los pies! ¡Rubén! ¡La mención cortita! ¡Allí, allí! ¡Ahí va a quedar! ¡Rubén! 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 Gracias. 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 Vamos. 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 Vámonos. 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 A 20 ustedes. Tomá. Escúchame. Todos los años iguales. Tengo aquí detrás mía a Juanma Con sus dos hijos Y su madre que está en los cielos Nos está mirando igual que todos los años Cuidando de sus hijos y de nosotros Tengo aquí dos ajelitos detrás mía con su padre No te digo nada Esto es un milagro al cielo Vámonos la gente en libros fuertes para arriba Todos por igual, ¿vale bien? ¡Vete! ¡Vete conmigo un poquito el culado! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rubén! ¡Rubén! ¡No, no! ¡Ponte dentro! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Rubén! ¡Es que adelante! ¡Bueno! 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 ¡Rubén! ¡Bueno! 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 ¡Vamos! A la izquierda alante. Más la derecha delante. Bueno, 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 bueno. La izquierda delante un poquito. Bueno, 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 bueno. Más la izquierda delante, valiente. Ahí, quieto, quieto. Bueno, seguimos andando. La Mesías corta y abajo, Múlti. Vamos, vamos. Más la derecha delante un poquito. Más la derecha delante. Más la derecha delante. Bueno, bueno. Acá, no. Aquí, adelante. Bueno, bueno. Seguimos de frente. Seguimos de frente. Seguimos de frente. Pararse ahí. Ahí va a quedar. Los sacos por igual. Rubén, un poquito. Rubén. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? La mecía siempre cortita, ¿vale? Estoy de atrás, por favor. Vámonos, vámonos. Álvaro. El compás se ha abierto. No levanta los fardones, hijo, que se escapa el arte que tenía ahí abajo. ¿Qué quieres, cariño? La calle está activa por tu compadre, ficha. Ea. Y por tu yerno, el Luis, que ha sido amigo nuestro desde siempre aquí abajo. Y que el Cristo lo mira con los putos buenos, igual que va a poner a hacer a su suegro. Porque está activa por él de verdad, ficha. Pues venga. Por él, por el Luis, por el Roble, fuerte para arriba, mis genanos. Todos por el Guavaliente. Vámonos, cielo, eh. Fuerte. Que no se escapen nunca el arte que va. Todos por el Gua. Ahí está él. Vamos de frente con el señor. Poco a poco. Poco a poco. Vente conmigo. Rubén, bueno, bueno. Poco a poco, Rubén. 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 Poco a poco tú me vas entrando siempre, hijo mío. Rubén. Tú de frente siempre entrando. Ve entrando siempre. Entrando, Rubén. Escúchame, Rubén. Sé obediente, hijo. No asustarme tanto de frente. Ven tanto, Rubén. No asustarme de frente. Va tanto de frente. Ven tanto, Rubén. Andarme de frente. Rubén, entrando. vamos a dar un poquito de frente vamos a dar un poquito de frente vamos a dar un poquito vamos a dar un poquito de frente 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 vamos a dar un poquito de frente